Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Ella canta una frase y directamente morimos, porque lo canta con una cosa que no tiene nadie. ¿Sabías que estoy saliendo con Britney Spears? Es probable. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Para mí es como, ¿viste? Me puedo morir ahora, ya. Primero grabemos. Primero toma dos. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Yo lo estoy queriendo. No, otra vez, por favor. La agarro más porque yo quiero hacer. Pero me sale mal. Tengo que, ahora cuando sea grande lo aprendo. No, estoy bien. Dale, dale. Otra vez. Yo lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Parro, tal vez. Tan hermoso. Ya te voy a dar otro beso. Es tan hermoso esto, mi niño querido. Es tan hermoso. Vos, vos sos una reina de la música. Si esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. El no velo, todo uno. Cada vez. Te voy a dar otro beso. Recuerdeye. Le dabble, todo es una reina. Si no canto lo que siento, lleno de la muerte de su truco, que de gritos le a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar, si no me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pude a mi boca por casa. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, que de gritos es mi corte, es donde el hacho golpeará, que de gritos es mi corte, que de gritos es mi corte, que de gritos es mi corte. Ya me apura el momento, ya me llené tu lamento, lo estaré su vez y al final del historial, el comienzo que tal vez se prenderá. Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Y es de fusionar mi respeto con el despertar Aunque se pudra mi boca apuntar Ya me estoy queriendo Ya me estoy volviendo Canción Va a rotar Y es que es mi corazón Donde el ar se acuelveará Donde el río secará Para ganar ¡Gracias! ¡Gracias!